Tras la polémica de las últimas horas, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha reiterado este viernes que el actor Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por violencia contra la mujer. Además, ha destacado que el rechazo a cualquier conducta violenta o de acoso y la presunción de inocencia forman y formarán parte de los principios éticos del certamen cinematográfico Donosti Arra. Así ha respondido el festival a través de un comunicado a las acusaciones de falta de ética ante la violencia contra las mujeres, tras el anuncio de la concesión del premio Donostia al actor y productor Johnny Depp. En los últimos días, la Asociación de Mujeres Cineastas de Euskal Herria se había mostrado triste y enfadada y consideraba que la decisión es inoportuna, insistiendo en que el festival estaba a tiempo de dar marcha atrás. Un rechazo que también ha manifestado la Asociación de Mujeres Cineastas Españolas, aludiendo a la Carta de la Paridad. Como director y máximo responsable del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos ha recordado el compromiso del mismo contra la desigualdad, el abuso de poder y la violencia machista. Además, en el comunicado insisten en que el festival ha promovido de forma consciente la presencia de profesionales mujeres al frente de sus departamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!